Padre, tu palabra es mi delicia y mis olas. Guía siempre aquí mis pies y a mi pecho trae la paz. Es tu santa ley, Señor, caro, eterno, celestial. Quien pere en el resplandor, protegida es al mortal. Cuando obedecí tu voz, en tu gracia fuerzaré. Y con firme pie y veloz, por tus sendas caminé. Tu verdad es mi sostén, contra duda y tentación. Y destila calma y bien, cuando salta la aflicción. Son tus dichos para mí, prentas tienes de salud. Dame pues de que oiga a ti, confía al solicitud. Es mi ciencia, mi saber, tu divina voluntad. Y por siempre lo agradecer en la grande eternidad. Gracias. 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 Gracias.